También dejó de hacer el pase con Canosa, que lo sufría un montón. Y acá se termina la relación con María Laura Santillán. Todo bien, se saluda en los pasillos, todo divino, pero no hay más pase. Estamos hablando solo de lo profesional, estamos hablando de gente que en la vida se puede llevar divino, pero al aire no va, no va, porque no quiere, porque qué pasa. No va, eso es un programa de tres horas. Entonces, como bien explicaba hoy Marina Calabro, que gentilmente nos pasó el último audio donde Novarecio explica, porque no hay pase, pero vamos a decir, la historia es la siguiente. Cuando empieza todo este conflicto, Novarecio hace un programa de tres horas, en la nación más de 10 a 13. Cuando vos haces un programa de tres horas, vas política fuerte, fuerte, y vas bajando, 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 haciendo más cosas de color y todo lo demás. María Laura, cuando uno llega al programa, está arriba. Claro, está con todas las ganas. Y con toda la información y toda la cosa fuerte. Entonces se encuentran, siempre pasa, pasa con Jonathan Biale y con Feynman, con todos. Feynman está en baja, Biale está en alta en los horarios. En ese caso, Novarecio está en baja, María Laura está en alta. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo, uno está harto de tres horas de radio, cansado, hizo 40 notas. Lo que querés es el momento de la distensión. Y el otro viene con el tema del día. Excitado. Claro, excitado, caliente. Hay que ser honestos, los pases les gustan, con todo respeto a los gerentes, nada más. Al resto, yo sé que mire, que es vendible, pero al resto nos cuesta. No va, no va. Porque el que llega tiene otra impronta. Es más, cuéntanos, Varecio, por qué invitada fue que se pudió todo al final. Porque, ¿qué pasa? A María Laura parece que tampoco le gusta que le quemen los invitados. Y es real, es decir, a mucha gente tiene notas previstas o invitados y no le gusta que los anticipen. A otros les encanta venderlos. Con razón, yo digo la derecha. Bueno, hay todas las tendencias. Entonces vamos a escuchar. Primero vamos a ver el video. Vamos a recordar. Paulina, ¿dónde? Recordamos cuál fue la última horrible vez entre uno y el otro, Varecio, María Laura, y ahora lo que pasó hoy. A ver. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Lindísima la nota. Y le cuento que sigo con mi militancia contra los humos que están tomando Rosario de una manera, ¿cómo le diría? A cada segundo y a cada minuto. A mí no me importa que te enojes que te despoilee, pero acaba de levantar la mano alguien a quien yo aprecio mucho. Pero no decís quién es. ¿Cómo no voy a decir quién es? Porque no, no, no. Pero ¿cómo no me puedo decir? No existe en la tele. No. ¿Cómo no voy a decir quién es? Porque no, no, no. Pero ¿cómo no me puedo decir? No existe en la tele. No. ¿Cómo no lo puedo decir? Bueno, no lo digo. Listo. No lo digo. Un beso, Mónica. Un beso, Mónica. Quédate, qué tipo. No puedo creer. Ah, una milita. No pasó nunca en 35 años de laburo. ¿Decía, señora? ¿No es lindo sorprenderse? No, pero ah, pues dale. ¿No es lindo sorprenderse? No, pero ah, pues dale. Vamos. No le gustan las sorpresas a Luis. Pensé que, pero bueno, quizás con el tiempo, escuchá, no voy a dejar de militar este tema. ¿Entendés que hay un montón de incendios que no se están apagando? No podemos dejar de decirlo ni un solo día y es tu ciudad. ¿Decía, señora? No podemos dejar de decirlo ni un solo día y es tu ciudad. Por eso, lo conozco muy bien y me alegra mucho que se transforme en un tema nacional. Soy de la ciudad de Rosario. Hace años que padecemos esto. Lo único que nos salva es la naturaleza. Estamos esperando que el lunes llueva. Pero nosotros lo vamos a seguir mostrando hasta que tengan que hacer algo obligadamente. Bueno, me alegra por lo que interesa el tema. Porque hay que tenerlo en la conversación. ¿Decía, señora? Si no, terminamos siempre hablando de Cristina, que también vamos a hablar de Cristina, claro, ¿no? Dale, nos vemos. Bueno, nada. Hasta luego. ¿Viste que te vas a acostumbrar a mí? No se escuchó, pero dijo ni los sueños. Ese fue mi amigo. Mi amigo. Bueno, ahí estaba su amigo Luis Lavaresio. Serán amigos en los pasillos, serán amigos en la vida, pero no habrá pase en la nación más. Porque pasa en todas las... Las series de noticias están fuertes, altas. Le sacan rating a la televisión abierta, picantes, calientes, como lo quieran llamar. Pero no hay onda, no hay onda entre los distintos conductores que no quieren saber de nada con el tema de tener que adaptarse al que viene. Ni los sueñes, su padre. Ni los sueñes. No existe, chicos. No existe la convergencia, la CIMERC. Cada uno se cuida su programa, su quintita, y está preocupado por su número. Obviamente, justo a Luis Lavaresio le va muy bien. Justamente es un tema de egos. Y lo reconoció Luis Lavaresio. Lo escuchamos en un audio exclusivo que le dio a Marina Calabro hoy en Michel, donde decía no hay más pases. Ahora lo vamos a escuchar porque lo que explica Luis Lavaresio justamente es esto de los egos, es esto de que es muy difícil después de tres horas de radio engarzar. Y bueno, lamentablemente ahora vamos a ver si... Te voy a decir algo. Cuando pasa, a ver, los últimos 10, 15 minutos de un programa uno ya está pensando lo que tiene que hacer. Claro. Está como ya bajando la persiana. Y venís y te empiezan, viste, con los humedales que vos lo hiciste a las 9 de la mañana. A menos que tenés un buen rate y estás muy arriba. Pero cuando tenés esos días fatales, lo primero que tenés es irte en radio, en tele, en donde sea. Entonces llega el otro con el paso y toda la energía. ¿Cómo le dijo María Laura? Te vas a acostumbrar a mí. Te vas a acostumbrar. Ni los sueñes. Ni los sueños. A ver, Luis Lavaresio, ¿qué te pasó? ¿Cómo le dijiste a Calabro? Hola, Calabro. ¿Cómo estás? Soy Luis Lavaresio. Bueno, contarte que el pase con María Laura decidimos no hacerlo más, porque me parece que no era un punto de encuentro como debe ser el pase. A mi modo de ver, el pase es simplemente ser recibido por la persona que deja el espacio en ese momento. En este caso yo recibía a María Laura. Pero veníamos con ritmos totalmente distintos. Después de tres horas de programa, nosotros tenemos el programa más largo de toda la nación. Nosotros ahora estamos bastante más distendidos. María Laura cree que la agenda debe ir por la cuestión más dura, sin contar algunos desencuentros propios de la tensión que significa hacer televisión en vivo con los egos propios de los que trabajamos de estos, el mío especialmente. Así que bueno, el último pase también hubo un desencuentro porque yo quise saludar a uno de sus invitados. Ella preferió que no. Bueno, en el caso era Mónica Fein, una intendente de Rosario que conozco hace 30 años aproximadamente. Ella no quiere que yo venda a sus invitados. Así que me pareció que veníamos con ritmos distintos, con modos distintos y que profesionalmente no le sumaban ni a uno ni a otro. Así que por eso dejamos de hacerlo. Bueno. Honesto. Honesto, honesto, honesto. Hay que decirlo. Luis Navarrecio. Gracias. 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 Gracias.